A continuación, se procederá la suscripción del Acuerdo para la Integración Fronteriza entre la República de Brasil y la República de Perú en área de telecomunicaciones. Firman por la República de Perú, la Administración de Exteriores, señora Eda Rivas Franquini, y por la República Federativa de Brasil, el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Figueredo Machado. Se procede a la firma del documento. Se procede al intercambio del Acuerdo para la Integración Fronteriza entre la República de Perú y la República Federativa de Brasil en área de telecomunicaciones. Acto seguido, declaraciones a la prensa del Presidente de la República, señor Ollanto Malatazo, y de la Presidente de la República Federativa de Brasil, señora Dilma Rousseff. Declaraciones del señor Presidente de la República, Ollanto Malatazo. Excelentísima Presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. Señores ministros de Estado que acompañan a la querida Presidenta de Brasil, señores ministros de Estado, señoras y señores, el día de hoy es un día trascendente porque se afianza más la relación estratégica del Perú con el Brasil. Y hoy día, con la presencia de la Presidenta Dilma Rousseff, estamos suscribiendo un conjunto de acuerdos, pero más que eso, lo que estamos haciendo es delinear el camino para avanzar en esta relación de asociación estratégica con el Brasil. Una relación que nos permita mirarnos y encontrarnos nuestro propio camino que debemos conducirlo juntos para poder tener un Brasil y un Perú integrados y que ambos tengamos una visión de integración oceánica hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Asimismo, hemos avanzado en lo que son el diseño, la consolidación y el intercambio de experiencias en lo que es política social. Somos conscientes y reconocemos el gran avance en política social que ha venido trabajándose en el Brasil y que es importante para nosotros el intercambio de estas experiencias. Por lo tanto, hemos decidido fortalecer el lazo de intercambio entre los ministerios encargados de la política social. Programas como farmacias populares, son programas que nos interesan a nosotros para poder fortalecer la economía popular y poder llevar los medicamentos a las poblaciones en todo el territorio nacional. Asimismo, hemos agradecido a Brasil la cooperación que viene haciéndose con el programa de becas, beca Presidente de la República, beca 18, y que hoy día nos permite tener jóvenes peruanos y peruanas haciendo su carrera profesional en el Brasil y hemos comprometido a Brasil a seguir ampliando este espacio de cooperación. También hemos señalado el conjunto de proyectos de infraestructura, proyectos de inversión en el cual el gobierno del Perú está comprometido. Tenemos proyectos de desarrollo de la petroquímica, proyectos de infraestructura en transporte público, tenemos proyectos de carácter energético, proyectos de ampliación de frontera agrícola, proyectos de integración en lo que es banda ancha, fibra óptica, roaming, y en los cuales... Y también proyectos de modernización de puertos y aeropuertos, entre otros. Y en todos ellos estamos poniendo reglas claras a fin de que puedan venir también inversiones de parte del Brasil y también dentro de lo que es el concepto de la asociación estratégica y la reciprocidad, también estamos trabajando para que empresas peruanas como el CIMA puedan participar también en el mercado brasileño, que los productos nacionales puedan ingresar con mayor facilidad al mercado de Brasil y de esa manera dinamizar nuestras dos economías. Y de esa manera también fortalecernos ambos. Yo creo que este es el mensaje fundamental de amistad, de cooperación que venimos trabajando de la mano Brasil y el Perú, porque nos une una frontera, la frontera no nos separa, y creo que el camino de la asociación estratégica, el camino de la integración en infraestructura, es un camino irreversible, inexorable, y que tenemos que tomarlo así para seguir avanzando en pos del desarrollo de ambos pueblos. Muchas gracias, muchas gracias Presidenta Dilma Rousseff por su visita acá al Perú. Señora Dilma Rousseff, que la está visita a este perú. Bien, han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala. Vamos a escuchar ahora a la Presidenta de Brasil. Declaración... Señora Presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. Excelentísimo, señor Ollanta Humala, Presidente de la República del Perú, y la señora Nadine Heredia, señores ministros de Estado, integrantes de las delegaciones brasileñas y peruanas, señoras y señores periodistas, camarógrafos, damas y caballeros. Es con gran satisfacción que vuelvo a Lima por la cuarta vez como Presidenta para esta visita de Estado al Perú. La primera vez vine a la toma de posesión del Presidente Ollanta, después vine a la reunión de ASPA, después vine también a una reunión de UNASUR, y hoy vuelvo para esta visita de Estado. Agradezco mucho su invitación, Presidente Humala, y todas las atenciones que nos dieron a mí y a mi delegación. Nosotros celebramos este año 10 años de nuestra Alianza Estratégica Brasil-Perú, que es un marco significativo de nuestras relaciones bilaterales. Un conjunto de proyectos bilaterales entre Perú y Brasil han sido implementados y sus resultados han sido muy concretos para nuestras poblaciones. Nosotros reconocemos los enormes beneficios de la carretera interoceánica que han llevado el comercio, turismo y desarrollo a los estados del Acre, Rondonia y Mato Grosso en Brasil, y a Arequipa y Cusco y Madre de Dios en el Perú. A lo largo de los últimos dos años, los flujos de vehículos, personas y mercancías han aumentado. Decidimos seguir avanzando en nuevos ejes de integración. Dimos instrucciones para que se realice un grupo de trabajo sobre la interconexión de ferrocarril y profundizar cada vez más los estudios de la interconexión física concreta entre Brasil y Perú, incluyendo incluso el tema del abandono. Nosotros discutimos específicamente la importancia de la integración multimodal con carreteras hidrovías entre el puerto de Paita y Yurimaguas, ahora sí, Yurimaguas, que es la de por carretera, y Yurimaguas para Manaus, que sería como con hidrovías. En el área de telecomunicaciones firmamos un acuerdo pionero que prevé la eliminación del cobro de roaming en los municipios que están ubicados en la zona fronteriza. Es la primera vez que se establecen procedimientos para las llamadas de teléfono fijo y móvil, en especial para la región, con vulnerabilidades específicas, por su amplitud, como es el caso de las fronteras en toda Amazónica. El acuerdo podrá servir de modelo para otros instrumentos de este tipo, aquí en nuestras fronteras, pero también para toda Sudamérica. En nuestro encuentro de hoy, enfatizamos mucho la cooperación en el área social, ¿verdad, presidente Humana? Yo recibí a la primera dama Nadine después de su toma de posesión, y las reuniones fueron muy productivas en dicha área. Y Brasil desarrolló, de hecho, las tecnologías en el área de inclusión social, y nosotros nos reunimos, tenemos mucho orgullo de ello, incluso principalmente porque produjeron cambios en la distribución de ingresos y redujeron también la inmortalidad infantil, aumentaron el grado de educación de los niños en la edad escolar, que son objeto de nuestro programa de beca familia. Y también hemos discutido las alianzas en el área de salud, como es el caso de la cooperación entre el Ministerio de Salud y la Fundación Osvaldo Cruz, y el Instituto Nacional de Salud para la Producción en el Perú de Medicamentos contra Malaria y Tuberculosis. Y también estamos transmitiéndole al Perú las experiencias en el programa de farmacia popular. En el ámbito de la educación también son muy bienvenidos los becarios peruanos que cursarán su licenciatura y el posgrado en Brasil, especialmente en las áreas de ingeniería y ciencias biológicas. Beca 28, beca 18, 18. Deseamos avanzar aún más con toda la cooperación que sea posible, incluso en el área de tecnologías, acompañamiento de los principales programas del gobierno, que es el CIMEC. Perú será el primer país que nosotros compartiremos el conocimiento en dicha área. Además de ello, yo considero que necesitamos seguir desarrollando toda la cooperación posible en el área de ciencia y tecnología, y en el área también de integración de nuestras industrias, principalmente en lo que concierne a la industria naval. Siempre que sea posible la integración, solo será un aporte para el desarrollo de Sudamérica, y en especial en nuestra área. Yo y el presidente Ollanta llegamos a un acuerdo que cooperaríamos para combatir las redes de traficantes de personas, como es el caso de los haitianos, en específico porque Brasil considera a los haitianos que son muy bienvenidos, y nosotros no queremos que sean víctimas de los coyotes que cobran para que puedan entrar al país. Es algo que no es necesario, ya que nosotros abrimos las embajadas para que esto pudiera pasar. Querido presidente Ollanta, nosotros vemos con mucha satisfacción el aumento del comercio entre nuestros países. De enero a septiembre de este año, las exportaciones de Perú a Brasil crecieron más de 50%. Brasil terminará este año como el tercer mayor aliado socio comercial de Perú. Y nosotros también consideramos que son importantes las inversiones brasileñas en el Perú, y viceversa, entre los países de América Latina. Perú es el tercer destino de las inversiones brasileñas, y Brasil es el sexto mayor inversionista en el Perú, en lo que está relacionado al mundo, con un stock de 1,000 millones de dólares. Nosotros también consideramos que la integración y la cooperación implican el intercambio de personas, y lo que nos llama la atención es el interés creciente de los brasileños para que conozcan la cultura peruana, la excelencia de la culinaria peruana. Aquí les estoy diciendo a los periodistas, y viéndolas, que no dejen de aprovechar la culinaria peruana, y todos los temas que están relacionados a la cultura de Perú. Hoy visité el Palacio Torre Tagle, y de hecho es uno de los edificios más hermosos que vi, de los edificios históricos en los últimos tiempos que he visto, señor presidente. Y también me gustaría decirle que tuvimos un aumento muy grande de los turistas, y quería mencionarles esto porque 300% fue lo que aumentó en el número de brasileños que visitaron Perú, y estoy segura que nuestra cooperación va a aumentar ese número. En la última década nosotros construimos una alianza que trasciende nuestras fronteras, que fortalece la integración sur-sur, y estoy segura también que el Mundial de Fútbol el próximo año y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2016, y los Juegos Panamericanos en 2019, van a aumentar aún más el número de turistas. Finalmente, yo quería decir la importancia y hacer un cumprimento aquí al presidente Humala por el ejercicio que tuvo como presidente de UNASUR. UNASUR en la última década fue construida, creando una alianza que trasciende las fronteras, nuestras fronteras, y fortalece la integración sur-sur. Nosotros, el Perú, el Brasil y los países que están en UNASUR, ellos tienen una obligación de construir esta integración en un espíritu democrático, en un espíritu que toma en cuenta la diversidad de nuestros países, de nuestros procesos históricos y de la formación de nuestros gobiernos. Nosotros, tengo certeza, coincidimos, presidente Humala, en que UNASUR precisa ser fortalecida y que nosotros somos una de las regiones que tiene un futuro importante por la frente, por el hecho de sermos también una región que vive en paz, y no tenemos guerras, no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos religiosos, y que este proceso de construcción de paz permite también que nos tengamos relações muy estreitas entre nosotros. Finalmente, me gustaría decirles que la Alianza Estratégica Brasil, Perú, llegó a un nuevo umbral, y va a superar que eso va a mejorar las condiciones de vida de nuestros países, del pueblo peruano y del pueblo brasileño. Muchas gracias. Han sido las palabras de la presidenta de la República Federativa de Brasil, Vilma Rousseff, quien cumple una visita oficial aquí a nuestro país.